Bueno, a mí me bajaron, pero allá está Marco, ya miren. Allá está Marco, ya. Está duro esto, doña Lupe. Sí, vos. Ay, no te creo. Ay, no. A ver, ¿qué le dicen aquí? Yo, como siempre, me aparece el video aquí y suscríbete. Cierto. Ay, no deja de bajar nada. No, a mí me bajaron. Es que a mí, no, es que yo la fregué porque como el sol está para acá, en el vidrio traspasó que estaba grabando, me hizo bajar. Es que la otra vez, no. La otra vez yo entré hasta allá adentro y todo, ahorita, pero ahorita porque no se dieron cuenta que yo estaba ahí. Pero igual, de todos modos, tampoco. Ahí también me va a hacer un vacío. Yo quería entrar para ayudarle a ver, hija. Pero no podemos entrar, coxito. No podemos entrar. No podemos entrar. No podemos entrar. hay el tren así jajaja la llevaron ya esta adentro ahorita eso es lo que nos queda imagínate ahorita a ver lo que vamos a esperar un rato que yo me voy a meter el platito porque si puedes unchar pero no la va a salir ya se la llevo a ver y aquí si te deja entrar está duro pero igual entonces no nos queda de otra mucha que espera hay que esperar si aporta que esperar el resultado a ver qué nos dice porque incluso no puedo meternos y no podemos hacer nada de verdad acá estamos fuera mucha no podemos ver nada hay que esperar ahorita nada más no me comparte qué le dijeron le dijeron suero y le pusieron una cosa es por bebas me dijo que como por la edad que ella tiene y con el aire y con los guarniados, crea que las pastillas, sus pastillas son buenas pero igual siempre tiene que tener su nombre de para que tome sus pastillas y es para que no convulsione convulsiona? entonces me dijeron que yo tengo que venir mañana a pedir una visita una visita? para donde? para aquí ah para acá para que le mire una especialista dice ya es especialista ya en y entonces cuando yo venga me van a ganar cuando la traigo otra vez para que yo acepte la inyección que les tengo que comprar porque nos tengo que inyectar la inyección y las pastillas juntas? ya que ya va a ser, ya hay inyección, ya no es pastillas si van a ser pastillas, si es pastillas pero dice que como la inyección la va a ayudar y la pastilla si se la tengo que seguir dando pero ella esta mas, ya esta mas grandecita pues ya quiere mas otras pastillas mas fuertes para que le vaya calmando bastante entonces dice que por eso haya quedado asi pero le dicen que ahorita la que le tengo que llevar para ahorita ya le inyectaron ya ah bueno ya le inyectaron pero ahora le tienen que hacer el examen tambien y este pero ahorita que? ella como esta accionando ahorita? se siente bien? la mira mejor usted? la enyección también ve? oh la inyectaron aqui hicieron una inyección aqui pero ella no siente el dolor que estaba haciendo en yo mas que todo en el caso ya no lo siente como venia del día ya no le hable a ella no que la erika porque ya esta cansada ya esta cansada y ahora le dijo que la encarnada no se puede quedar porque si esta de gente oh y ahorita para ponerlo al suero se esta nacido porque mucha gente es cierto no fuera que esperar y en el caso me dijeron que es mejor que me la trajera que se la pusieron con el suero y se la despicionan y a comer que se puede aguantar entonces cuando vengo a sacar su concurso vengo solo a usted para decir porque como yo le digo yo no tengo poder traerla y como luego asi como sea que esta muy grande esta puede caerla entonces se la corte solita mañana y a cuando tenga su chica con ella dije si la puede traerla y yo le quería pedir el carnet aqui ajá y el bajo no se caerla mire para cuando va a venir esa llave allá donde viene aquel hombre ahí para allá ahí esta la puerta aquí en esa nave ahí le dieron el carnet o sea que usted mas que todo Erika va a venir a pedir cita ajá a pedir cita va a venir ella mañana sí para traerla para traerla y ahí le dan el carnet y ahí le van a dejar la fecha para cuando la va a traer ah ya va entonces subimos 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 al carro para que ajá pues hay gente ah es la receta que le dejaron ajá o hay que subir al carro porque pueden entrar personas acá y mala onda hacerle ahí cierto lo importante es que ya va un poco mejor pues ya esta mejorando ve ya pues si se va a subir ahí lo puedo subir lo subo yo mejor para allá te la voy a subir cochita yo voy a ir a jalar la silla no era conveniente porque cuando la paro se le puede sacar su pie me dice ah porque cuando allá la quisimos preparar con el doctor para hacerle a dos bloques ok me dijo que no era mejor la sacas de ahí rápido cochita baja allá ok gracias saca la silla cuidado despacio despacio no va a echar fuerza con su manita ahí esta cuéstese cuidado recuéstese cuidado va a cerrar la puerta ah ya esta bien Erika entonces lo importante es que ya va ya va su su patoja ahí la nena más que todo ok si ya va ya va es cierto me va a aparcar aquí mira porque ahí viene va entonces este me me asustó porque no se había puesto así pues ajá como yo le dije al doctor si le había dado le daba pero le daba solo un pasón ajá un pasón así que estaba haciendo ahí algo y le quería dar ajá ella se quedaba un poquito detenida un medio segundo o no como no sé dos o tres segundos nomás ya después comenzaba a hacer otra vez pero ya de hoy si me llamaron mi suegra y mi coñita que si estaba bien ah no uno lo mira cuando ya ya no es normal pues ya cuando ya no vuelve ya se ya tiene que ponerle carta en el asunto porque si no puede ser puede ser demasiado tarde entonces es mejor menearse así ve porque si usted puede volver o a ver que le pasa y el tiempo está pasando en cambio si usted le pone rapito más no reaccionaba ahorita ya ahorita ya me dijo que quería ir a orinar la llevé poco a poco se nací y la paré poco a poco pero me dijo la enfermera me olvidar pero cuando ella la paramos pero se le aguado su canita como si su lo peor que es su canita buena es que se le quiso ver como me dice el doctor como de siempre cada convulsión se cuela se cuela y entonces me dijo o sea que cada vez que convulsiona le deja una ajá le dije se cuela es cuando por ejemplo queda mal de la canilla o un dedo se le queda así así como tiene su manita mas que todo entonces el doctor le pide bastante adiós porque y su canita que tiene buena hasta ya vamos a comprar su canita que tiene buena me dice entonces tiene que pedirle bastante adiós para que le cure porque no solo que solo esa es la que tiene y hasta si la tiene pero la tiene demasiada pequeña y es la que tiene ya malita junto con su canita es cierto ya está verdad ya estamos todo ya no pues está bien Erika lo importante es que ya todo pues salió bien ahorita pues primero Dios llegamos a salvo a nuestra casita verdad vamos a agarrar ya el camino de regreso pues ya nos entró la nochecita ya está oscureciendo men pero igual aquí seguimos apoyando a Erika en lo que podemos verdad es un gran ahorro que yo me hice y gracias también no tenga pena Erika es cierto por eso somos grupo para apoyarnos pues en que podemos en lo que podemos tal vez en dinero no pero en acompañarla nos acompañar es cierto es cierto jamás no tenga pena Erika entonces ahí vamos a seguir continuando bueno entonces llegamos acá así por ahí te lo voy a hacer vamos a ir para acá si te lo voy a hacer si te lo voy a hacer si te lo voy a hacer porque esta verdad es que ya se ve casi muy bien bueno entonces ya llegamos horas de la noche pero hicimos lo que pudimos y pues gracias ayer ya mejoró bastante levanten pero levanten no lo vayan a agotar ahorita se la agarre mal en donde? acá chiquitina que la cueste bueno entonces ya estamos acá en casa de erika todo salio bien va erika el huevo se chucho no lo calificaron no lo calificaron no lo calificaron chiquitina 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 vengase vea lo acaricia hay como me gusta ese perrito hay como me gusta ese perrito ya venimos ya mira esta bien seco esta bien gordito gracias a Dios todo salió que bonito ese perrito doña lupe pasalo para acá no le gusta no pues esta bien Erika gracias a Dios todo salio bien verdad ahorita solo como le explicaron a usted a usted ya que se ve bueno ni una vez se vea convencionado pero como le digo ni una vez ya tenía 5 años ya 5 años tenía que que no le veía nada así como le dio ahorita ahorita solo los examen cierto pero lo importante ahorita lo que tiene que hacer es que descanse y que ya no le dijeron que le pueda hacer así por ejemplo a su tortillita con frijolito una sopa con papita ajá sopa con papita o también esas verduras que le eche whisky y zanahoria para que tenga más energía solo con papita porque whisky y zanahoria no hay y eso es caro también una zanahoria 4 o 5 que están pero una pequeña si puede y cuesta conseguir cuesta imaginen todo lo que tiene que caminar hasta cruce tiene que ver porque el cruce está más que todo el lugar donde pues venden verduritas es cierto esta bien Erika entonces ahí usted echele gana también no se desanime denle fuerza a su hija porque es la única hembra que usted tiene la única hembra que tiene como le digo que solo me tiene a mi y yo la tengo a ella si es cierto usted hay que pedirle a dios va porque dios es el único que los puede ayudar si en esta sensación si es que solo a él no se puede ayudar no se puede ayudar y quitar el dolor que ella tenía es cierto yo como madre dijo a mi me suena bastante lo que a ella le pasa yo quisiera a ella yo quisiera agarrar el camino e irme que le cura y lo que tiene uno de padre quisiera tener el dolor de ellos de ellos uno mismo pero mira que le vamos a descansar para que descanse también su su nena verdad su hija más que todo vamos a retirar ahí feliz noche Erika y cualquier cosa nos llama gracias por ayudarme por apoyarme a ir a dios para no tener pena parar su estado para apoyarlos no en dinero en otra cosa pero en acompañarlos uno puede andar ayudando como dijo el dicho hoy por ti mañana por mi va Erika ahí con cuidado y siempre y cualquier cosa nos echa una llamada y tiene el número de nosotros bueno entonces nosotros nos vamos a retirar y nos vemos hasta mañana hasta la noche disculpen hoy